Lo que no nos tiene que resultar cómico el día de hoy es que hasta hace poquito existía la comunidad valenciana en España, increíblemente, sorpresivamente, una medida que sin querer, porque no se habían dado cuenta de que lo habían hecho hasta que se dieron cuenta de que lo hicieron, entonces lo deshicieron, unas cuotas mínimas de hombres. O sea que en las normativas que obligan a la paridad en determinados puestos y sectores, ya sabemos, hice un video en el canal principal, en el otro canal, si lo están viendo en diferido, en la catarsis de Valen, en la entropía de Valen, subí un video explicando el pacto que habían hecho PSOE y Podemos para eliminar el cupo mínimo de hombres en la ley de paridad. Y siguiendo por esta misma línea, el gobierno valenciano se dio cuenta de que sin querer estaba teniendo en vigencia una medida de acción positiva en favor de los hombres. Esto no lo podemos permitir. ¿Verdad que no? Bien. Nos lo cuenta Bou, de la mano de Bou. Acabo de saber que hasta 2017 la ley valenciana favorecía en todas las oposiciones al sexo infrarrepresentado. Y al llegar con premis, punto, 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 uno, uno, observó que casi siempre eran hombres. Dos, con lo cual la ley favorecía a hombres. Tres, y la cambió para que nunca pudiese favorecer a hombres. Así como nos quedamos. ¿Qué? ¿Qué gala tienen? ¿Es que es para morirse esto? O sea, claro, la comunidad valenciana un día dijo, vamos a hacer una medida en la ley valenciana que favorezca en las oposiciones al sexo infrarrepresentado. Y que cuando lo escribieron, ellos estaban pensando en mujeres. Cuando hablaban de sexo infrarrepresentado, querían poner mujeres. Pero poner mujeres quedaba feo. Entonces, pues, hicieron sexo infrarrepresentado, dando por hecho que en todo el mundo, igual que en su cabeza, las mujeres siempre están infrarrepresentadas. Siempre van a ser las mujeres infrarrepresentadas. Esto es el problema de cuando creemos en el monstruo del espagueti volador, cuando creemos en teorías conspirativas como el patriarcado, donde, pese a no tener ningún dato para sustentar nuestra creencia, estamos convencidísimos de que da igual todo lo que cambia en el medio, da igual qué variables toques, da igual qué patrones cambies, que el resultado siempre va a ser que las mujeres están infrarrepresentadas. ¿Por qué? Porque patriarcado. ¿Por qué patriarcado? Y como digo siempre, la teoría se sustenta en evidencia, no la evidencia en teoría. Vos no podés agarrar un dato y tratar de hacerlo encajar a como dé lugar en la teoría que vos ya tenés en tu cabeza, sino que tiene que ser al revés. Tenés que observar la realidad y ver qué te dice la realidad con lo que observás. Cuáles son los datos que la realidad nos ofrece y en función de eso, elaborar la teoría que sea necesaria. No a la inversa. No podés agarrar la teoría y hacerla encajar como vos te dé la gana. Y esto es lo que ocurre. Claro, cuando vos partís de la base de que no importa por qué, no importa cómo, no importa lo que ocurra de acá a futuro, el sexo infrarrepresentado siempre van a ser las mujeres. Claro, tenés que elegir o ponés sexo infrarrepresentado y vas a beneficiar al que esté infrarrepresentado, independientemente de cuál sea, o tenés que poner obligatoriamente mujeres. Y de esa manera jamás va a beneficiar a los hombres, pero van a dejar de manifiesto que su intención no es en lo absoluto la igualdad, ni siquiera la paridad. Pues bien, esto es lo que pasó. Madre mía. Pero qué cara, ¿eh? Mira. Es que tiene una cara. Hasta ahora... Sí, perdón. Al hacer eso se han dado cuenta de que todo su discurso es falso. Todo su discurso en cuanto a la mujer y el trabajo, por lo menos, siendo justo. Entonces se han dado cuenta de que es falso y lo han cambiado sabiendo que es falso y que no existe esa infrarrepresentación de las mujeres. Porque, a ver, si estuviéramos hablando... Voy a sacar esto de pantalla un segundo, solo para que se nos vea a nosotros. Pues si estuviéramos hablando de un gobierno que está realmente comprometido con la igualdad de género, que realmente quiere promover políticas donde se pueda alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades, y no otra cosa, cuando estaban haciendo esto y vieron que el sexo infrarrepresentado estaban siendo los hombres, es decir, ¡eh! Mirá por dónde. ¡Qué sorpresa! Resulta que el sexo infrarrepresentado no están siendo las mujeres como pensábamos, están siendo los hombres. ¿Por qué será? Vamos a utilizar esta información para investigar más profundamente por qué está ocurriendo esto. Si está ocurriendo sencillamente porque los hombres se interesan menos en esos campos en concreto y no aplican tanto las oposiciones de esos campos como si aplican las mujeres, o si la razón está siendo otra y entonces tenemos un problema de género muchísimo más grave de lo que pensábamos, donde quienes están siendo afectados son los hombres. Eso es lo que hubiera pasado si tuviéramos un gobierno realmente comprometido con una igualdad de derechos y oportunidades, que es lo único que debería haber. Claro. Pero no. Estamos hablando de un gobierno comprometido de forma sectaria con el feminismo. Entonces lo que hacen es sacar a los hombres. Cada vez que veo un político siempre pienso en plan, este político de verdad cree en esos valores, no ha pensado demasiado. Siempre me gusta dejar un poquito abierta la duda de que pueda simplemente estar equivocado y pensando que está haciendo algo bien. Pero es que en este caso es imposible. Si has pasado por ahí, sabes perfectamente que es el sexo infrarrepresentado y están mintiendo. O sea, los que están ahí mandando en Valencia, literalmente es un atajo de mentiroso. No me da miedo decirlo, ¿sabes? Es del tipo que miente, del tipo que manipula. No del tipo inocente que cree que está haciendo algo bueno. Addition Crack dice, somos más mujeres que hombres en el mundo. Somos más mujeres que hombres en el mundo, pero por poquita diferencia. O sea, me acuerdo, en una época se había hecho que eran nueve veces más cantidad de mujeres que de hombres en el mundo. Eso es falso. Es prácticamente la misma cantidad. Con un pequeño porcentaje mayor en el caso de las mujeres. Pero está prácticamente igual. Bueno, volvemos al artículo. Veamos cómo es que se dieron cuenta de esto. Hasta ahora, la legislación marcaba que en el caso de un hombre y una mujer para una plaza de empleo público, el puesto recaería sobre el sexo menos representado. Es decir, que si se trataba de lugares de trabajos feminizados, el hombre tendría prioridad. Ahora, este punto se elimina dejando la discriminación positiva únicamente para facilitar el acceso a mujeres. Bueno. Perdón, leo lo que dice después. En esferas donde tienen poca presencia. Lo de facilitar el acceso a hombres en esferas donde tienen poca presencia se ve que lo estuvimos haciendo sin querer y no nos gusta. Qué barbaridad. Estamos hablando de un plan de igualdad y el objetivo es afrontar la igualdad para las mujeres. Se optó por eliminar. Está claro. Afrontar la igualdad para las mujeres no es afrontar la igualdad, señora. O sea, no existe igualdad para. Existe igualdad. O sea, si ves igualdad para, deja de ser igualdad. O paz o igualdad. Paz e igualdad juntas, no. Se optó por eliminarlo en el caso de los hombres porque hasta ahora la aplicación de esta cláusula de desempate, cuando se ha tenido que aplicar, ha acabado por beneficiar al sexo masculino. ¿Y cuál es el problema? Si supuestamente quieren hacer que la población infrarrepresentada tenga la misma representación. Son muy pocos los casos de empate, pero cuando se ha dado ha sido en plazas con infrarrepresentación masculina. Y eso está mal. ¿Stand How? Eso está mal. Por alguna extraña razón que nos es muy difícil comprender a los mortales, el hecho de que las mujeres ingresen en campos mayoritariamente dominados por hombres en caso de empate, bien. El hecho de que los hombres ingresen en campos mayoritariamente dominados por mujeres en caso de empate, mal. ¿Por qué? Porque mujeres bien y hombres mal. No tiene más que eso. En la administración valenciana, dos tercios de la plantilla son del sexo femenino. La presencia del 70% es ligeramente superior a la media de las comunidades. Pero es esta misma administración la que está quitando la cuota mínima de hombres. El Ayuntamiento de Valencia se enteró de lo anterior cuando preparaba unas bolsas de trabajo para puestos muy feminizados en los cuales favorecía a los hombres. Rápidamente las cambió para dejar de favorecerlos, argumentando que ellos no requieren de acciones positivas. Qué locura. El gobierno local del Ayuntamiento de Valencia también ha cambiado el plan de igualdad en el mismo sentido. En enero de este año trascendió que el consistorio aplicaría criterios de discriminación positiva a favor de los hombres en unas bolsas de trabajo abiertas para cubrir vacantes de personal administrativo porque son puestos con una alta representación femenina. Hasta ahí parece que íbamos bien. O sea, en un momento en el consistorio dijeron, che, tenemos que aplicar criterios de discriminación positiva a favor de los hombres en estas bolsas de trabajo concretamente porque vemos que hay demasiadas mujeres. Pero como esto formaba parte de un plan que se estaba revisando, cuando lo revisaban dijeron, eh, no, pará. Porque al final resulta que ya está, o sea, que los hombres ya estaban siendo discriminados y por esta política que habíamos impuesto anteriormente ya estábamos beneficiando sin querer a los hombres. Todo esto hay que destacarlo. O sea, te están demostrando que en esta bolsa de trabajo abierta para favorecer a los hombres era única y exclusivamente una pinturita, una tirita que estaban poniendo por ahí para que como esto sucede en Valencia y como ahora hay tanta movida con Valencia y no sé qué, no sé cuándo. Están diciendo, bueno, no estamos haciendo algo por los hombres. Pero cuando se dieron cuenta sin querer de que de verdad estaban haciendo algo por los hombres y no solo de la boca para afuera, no solo con una tirita, lo echaron para atrás. Ahora imagínense esto a la inversa. Ahora imagínense un mundo donde hay más de 400 medidas que benefician a los hombres por sobre las mujeres, que ese gobierno dice, che, vamos a hacer una bolsa de trabajo para mujeres porque, che, les cuesta mucho conseguir laburo porque todos estos sectores están copados por, están copados por hombres, me parece que estaría bueno que las mujeres puedan acceder a laburar. Fantástico, dale, hagamos una bolsa de trabajo. Y que cuando se ponen a revisar todo esto, dían, eh, no, pará, porque ya teníamos una ley que ya estaba favoreciendo a mujeres. Saquémoslo todo. O sea, no cabría entender que a este gobierno realmente le importan un carajo a las mujeres que lo estaba haciendo de la boca para afuera y que cuando se dieron cuenta de que realmente estaban beneficiando a las mujeres, decidieron echarlo todo para atrás. Claro. O sea, estoy logrando trasladar el punto de lo indigno que es esto. Es que es muy fuerte. Bueno, yo en lo particular, a mí no me gustan las cuotas, me da igual para quien vayan, pero ya que si vas a poner cuotas, por lo menos, esas parecían igualitarias. O sea, simplemente, según el sector, favorecía al que menos representación tenía. Y ante caso de empate, ojo, eh, porque eso me parece fundamental. Como decir, dos personas que sacan la misma nota en las oposiciones, bueno, podés tener alguna otra variable a considerar. Si sacan la misma nota, si uno saca más que la otra, me parece que no, ¿no? Claro. Que yo tampoco estaría de acuerdo con las cuotas, pero es que lo que han hecho ha sido una vergüenza. Y lo que te he dicho, los expone, porque ahora queda claro que están mintiendo. Que ellos saben perfectamente cómo funciona el mundo, pero les da igual. Sí. Igual, repito, esto no es tal cual como una cuota como lo teníamos entendido. No es lo mismo que acaba de pactar PSOE con Podemos. No, claro. Quiero decir, una cuota sería decir, en este campo, si tenemos que contratar a 100 personas, el 60% tienen que ser mujeres, por huevos. Me da igual las capacidades que tengan. Bueno, eso es una cuota, ponele. Pero si estás diciendo, sí, están accediendo en las mismas proporciones, están accediendo más o menos igual, y hay dos que empatan, vamos a priorizar al que sea el sexo menos representado. Para mí sigue siendo una estupidez, no es necesario hacerlo, pero por lo menos no se están cagando en el mérito que cada uno demostró a la hora de hacer la oposición. Evidentemente. Que sería bestial, eso ya. Que es lo que está ocurriendo en el resto de España, convengamos. Se entiende que los hombres, ojito esto, así termina. Se entiende que los hombres no requieren de acciones positivas. Son las mujeres las que están en una situación de evidente desigualdad en la sociedad, recalcan. Pero escúchame. Sí, decilo vos. Sí, sí, y entonces, ¿por qué estaban infrarrepresentados? ¿Por qué salieron ellos? Son las, ojito, porque te lo dice como una declaración y no lo sustenta en nada, dando por hecho que todos estamos de acuerdo. Son las mujeres las que están en una situación de evidente desigualdad en la sociedad. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está lo evidente? Porque acá lo que yo estoy viendo es que desde un organismo estatal están echando para atrás medidas que buscan beneficiar a los hombres para beneficiar únicamente a las mujeres. Entonces yo no sé desde qué punto de vista están en evidente desigualdad en la sociedad. Parece lo contrario. Yo creo que a veces dicen ese tipo de frases para que le vaya calando a la gente y que crean que es evidente y ya está. O sea, es que, literal. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Eso es así. Tal cual. Y ojo porque esta tendencia que estamos viendo en todos lados, o sea, esta tendencia de estipular cosas, decir algo, ¿no? Yo voy y digo esto y lo dejo acá sentado como una verdad, como una declaración. Si no lo sustento en nada, vos tenés que dar por hecho que eso es cierto. Se dio vuelta la tortilla, ahora el debate funciona al revés en todos los campos, desde acá hasta Twitter. O sea, antes era, si vos me querés convencer de algo, tenés que aportar mi evidencia que respalde lo que decís. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Ahora, si yo no te doy ningún dato, tenés que dar por hecho que este es cierto. Y si vos querés desmontar que es cierto, sos vos el que tiene que buscar los datos y mostrármelos a mí. En eso se ha convertido el debate hoy. De un lado y de otro. Pero bueno, buena oportunidad para hablar de la Fundación para la Defensa de Hombres Maltratados, ¿no? Que es una fundación que llega funcionando como fundación desde hace cosa de unos meses, tres, cuatro meses, no más. Que estaba funcionando como asociación desde el año 2022 y ayudando a hombres maltratados en todo el país, en toda España. Y desde que se compusieron como fundación, el gobierno valenciano del que estamos hablando ahora está comprometido a querer cerrar y a que jamás reciba ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Cosa que igualmente no pueden porque no existe ninguna línea de financiación en la que se puedan acoger. Y desde que están trabajando en el año 2022, se sostienen con fondos privados donados por los socios y por la gente comprometida con la causa. Por eso, como están en el ojo de la tormenta ahora mismo y como el gobierno valenciano está poniendo todos sus esfuerzos en hacerlos mierda, yo creo que nos toca a nosotros, las personas que estamos comprometidas con esta causa y que reconocemos que la violencia contra el hombre existe en la misma proporción que existe contra las mujeres. Que sean nosotros quienes aportemos a esta fundación con lo que nos cuesta una Coca-Cola, un café con leche, un Red Bull, lo que sea. Desde su página web, fundacióndefensahombresmaltratados.es, la tienen en pantalla. Y además recuerden que si están sufriendo cualquiera de todo este tipo de problemas, desde violencia doméstica, denuncias falsas, problemas en divorcios conflictivos, con custodias de menores, etcétera, que se comuniquen con ellos, como digo, de nuevo, desde toda España, llamando al 961042123. Así que sí, bueno, en resumen, de este modo el feminismo impide activamente que los hombres reciban discriminación positiva, incluso en los puestos como educador infantil, donde no solo están infrarrepresentados, sino que además sabemos que se les discrimina al intentar acceder. Y esto nos lleva al siguiente tema que vamos a tratar en esta sección, que es cuando la educación infantil no es un lugar para hombres. Y esto lo iba a tratar como sección aparte, pero al ver que Bou lo había comentado en este mismo artículo, dije, no, ¿sabés qué? Lo vamos a leer todos juntos. Vamos a hacer esta sección en una, porque hace falta poner en contraste la realidad que nos describe el gobierno valenciano sobre la situación de los hombres, donde aparentemente siempre están sobrerepresentados y siempre están privilegiados, y a las únicas a las que hay que beneficiar es a las mujeres, porque son las únicas que están en discriminación laboral de cualquier tipo. Vamos a ver esto. Cuando la educación infantil no es lugar para hombres. Y esto viene con una anécdota personal que les voy a contar yo de una época en la que estuve trabajando como cuidadora de niños. Desde centros que rechazan currículums de hombres hasta otros que les imponen normas diferentes. Directores y docentes hablan en este reportaje sobre la reticencia a contratar profesores de educación infantil por temor a la pederastia. ¿Acaso es la pederastia una enfermedad mental que puede atacar únicamente a hombres? No. Hay pederastas mujeres a mansalva. Hemos visto casos a mansalva. En este canal y en la vida en general podemos encontrar un montón de noticias de mujeres que han cometido pederastia contra sus alumnos o contra las personas que tenían independencia. ¿Tipos también? Tipos también. ¿Suponen una proporción mayoritaria en un sexo o en otro? No, en ninguno. Los pederastas, gracias a Dios, son una minoría residual de nuestra población. Y son una minoría residual en hombres y son una minoría residual en mujeres. Porque si no, ya nos hubiéramos extinguido. Gracias a Dios, que es un componente antisocial que la mayoría no tiene en su cabeza porque si no estábamos condenados. Pero sí que existe este sesgo a la hora de contratar personal para trabajar con niños. Donde solo se entiende que la pederastia la pueden ejercer varones, nunca mujeres. ¿Hay algún dato sobre cuántos pedófilos hay sin hombres y mujeres, si hay alguna diferencia o algo por el estilo? ¿Tú lo conoces? Había visto una estadística que era de Estados Unidos, si no mal recuerdo, o de Estados Unidos y Canadá. O sea, era Norteamérica lo que incluía. Y ahora no me acuerdo el dato, pero si no mal recuerdo, creo que estaba en torno, o sea, es que me da miedo estar jugándomela. Pero creo que era en torno a decirte de 56% así. Vale, que sería parecido, ¿no? A priori. Una proporción mínima de diferencia, creo. Es que por eso me estoy confundiendo, porque me suena un 56%, pero no sé si es de ahí. Porque yo creo recordar que la diferencia en puntos porcentuales era de 3. Habían 3 puntos porcentuales entre uno y otro. Era muy mínima la diferencia. Vale. Por si acaso, para saber si tenía algún tipo de fundamento, aunque fuera mínimo. No, lo mismo con la violencia de la pareja. O sea, elegimos voluntariamente interpretarla de un solo lado. Vale, entiendo. Sí, no me extraño. Modelo Duluth, pero expliquemos la pederastia. Con mucho reparo tuve que contratar un hombre, dice Pilar Ballesteros, director de una escuela infantil, sobre la ocasión en la que tuvo que incorporar a un profesor a su plantilla por urgencia e imposibilidad de encontrar a otra persona. Su postura hoy es otra, pero durante años apartó sistemáticamente las candidaturas de maestros que querían trabajar en su escuela. Los currículums que llegaban yo los rechazaba. De no haber sido por la inminencia con la que tuvo que contratar a aquel chico, hijo de una conocida y por tanto de mayor confianza, y la buena acogida que tuvo, no habría cambiado su visión. Hoy ha dejado atrás ese criterio, pero explica abiertamente que el rechazo y temor de las familias eran el motivo por el que lo hacía. Y acá les voy a contar la anécdota personal. O sea, yo, este artículo es bastante largo, como verán, y ya, o sea, viene unido a otra sección. Recomiendo la lectura, quien se lo quiera ir a leer, el título lo tienen acá, que es Cuando la educación infantil no es lugar para hombres, publicado por Cadena SER. Y les voy a pasar a contar la anécdota personal. Yo cuando recién llegué a España, yo vivía de YouTube, pero no del todo. O sea, decirte que YouTube cubría el 60% de mis gastos, pero aún así necesitaba un ingreso extra. Llevaba la cuenta de una persona en sus redes sociales, su Instagram y su Twitter. Llevaba un canal de YouTube de otra persona. Y, aparte, cuando tenía la posibilidad, me dedicaba a hacer cuidado de niños. Era una plataforma, que ahora no me acuerdo el nombre, pero si la buscan seguro la encuentran. Yo no voy a mandar al frente a nadie. Es una plataforma que busca niñeras bilingües. O sea, que buscan que lo que haga la niñera, aparte de cuidar el crío, sea hablarle en inglés para que el niño vaya interiorizando el idioma y vaya aprendiendo. Yo soy bilingüe, estuve trabajando mucho tiempo en Estados Unidos. Eso también voy a traerles una anécdota sobre eso mismo acá y ahora, sobre las políticas irrisorias y extrañas que hay sobre los hombres para el cuidado de niños. Entonces, yo me postulé a este trabajo, me postulé a esta web para ser cuidadora de niños, porque tenía experiencia cuidando de menores y porque hablo inglés fluido. La plataforma funciona de la siguiente manera. Vos te registrás, tenés que sacarte la constancia de antecedentes penales y no sé qué, no sé cuánto. Unas cosas básicas que tienen que ver con el cuidado de menores, lo cual me parece total y absolutamente entendible y recomendable, de hecho. Y una vez que vos tenías cargadas tus datos, tus referencias, etcétera, te empezaban a mandar propuestas, o sea, un gestor que trabaja para la plataforma te envía propuestas que cuadran con lo que vos ofrecés. Si cuadra más o menos el horario, la zona, etcétera, te lo mandan. Y te mandan una planilla con la información de la familia que está buscando niñeras. Te dicen, bueno, son dos niños de tal edad, de tal edad, es un niño y una niña, hacen esto, hay que iros a buscar a este lugar hasta ahora, sería de lunes a viernes, y abajo te ponen todos los requisitos que tienen para el cuidador. En los requisitos del cuidador había una sección de sexo del cuidador, hombre, mujer, me da igual. ¿Saben cuántos nenes cuide esa pregunta? Vamos a empezar de vuelta. ¿Saben cuántas propuestas me llegaron? Como 10, 15. ¿Saben cuántos nenes terminé cuidando? Dos. Dos, porque yo, por moral y por ética, no aceptaba los trabajos donde abajo solo pedían mujeres. Si yo veía que esos padres querían excluir a hombres, yo tampoco lo aceptaba. Joder. Porque me parece una barbaridad. Porque creo que, con todo lo que presenté yo para ese puto trabajo, si hubiera sido un tipo, a mí no me contrataban. Porque todo lo que presenté yo para ese puto trabajo, para demostrar que soy una persona responsable, normal, con respeto por los niños, que no tengo antecedentes penales, cumplí con todos los requisitos, ¿eh? Cumplí todos los pasos. Demostré 100% de limpieza e integridad. Un tipo que demuestra lo mismo que yo, no lo contratan. ¿Por qué? Porque pene. Es muy fuerte, ¿eh? O sea, te felicito. Te felicito. ¿Ves? Por estas cosas, es por lo que eres mi youtuber favorita. Es que te va a mirar, ¿eh? A ver quién hace eso, ¿eh? En serio. Yo la que no, 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 no me parece un esfuerzo. O sea, no podría. Al revés. El esfuerzo tendría que hacerlo. Yo no quiero ni hablar con una persona así. Y lo entiendo. Pero si te tengo que ser sincero, yo, ese tipo de seco también me ha afectado. Dime. Pero que Eduardo no entendió un carajo, me parece. Eduardo, con todo el amor del mundo, no entendiste un carajo. Vale, tenías buena intención, pero si lo piensas, les quitaste a los cuidadores hombres uno de los pocos trabajos que podían tener. Que no. Que te estoy diciendo. Ah, decís que los que yo aceptaba son los que aceptaban hombres. Claro. Ah, puede ser. Visto así, sí, Eduardo. Visto así, sí. Le quité el trabajo a los cuidadores hombres. Sí, puede ser. Es verdad. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que alimentar el sesgo feminista? O sea, mis opciones son alimentar un sesgo feminista o quitarle laburo a hombres. O sea, me están dejando una sociedad de mierda, chicos. No quiero tener que elegir entre esas dos. Bueno, solo fueron dos. Tampoco le iba a sacar de pobre. Sí, además estuve trabajando para esa página tres meses. O sea, no... Sí, no lo va a sacar de pobre. Es lo que hay. No, 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 no saqué de pobre ningún tipo. Sí. Al revés. No lo hice, pobre. Yo soy sincero y me molesta, pero en parte entiendo ese sesgo. Es decir, una parte mía, si tuviese que dejar a que cuidase a mi hijo, también prefería que fuera una chica. Aunque yo tengo ese sexo, no lo sé. O sea, es completamente... Pero por eso te pregunte por qué. Para que hagamos más euticas juntos. Sí, me gustaría analizarlo. A ver, yo no creo que sea porque a mí no me viene en mente que vayan a abusar del crío. Yo generalmente sí contato a quienes porque creo que es una persona capacitada. Me gustaría hablar con esa persona, pero creo que en mi mente veo a las chicas como mejores cuidadoras de los niños que los chicos, como más atentas, más emocionales y a los chicos más pasotes. Tengo ese sexo. Pregunta. Sí. Sí, se va a convertir en un debate en un segundo. Eso podría ser un punto válido si estuviéramos hablando del conjunto de la población. Pero si estamos hablando específicamente de gente que se forma y se aboca al cuidado del niño, ¿será porque tiene un interés en eso? Claro. No, de todas formas, yo digo que aunque yo tenga ese sexo, es como inconsciente, pero no me dejaría llevar por ese sexo. O sea, soy consciente de que existe, me molesta que exista. De algún lado me tendrá que venir, yo que sé, si a nivel de familia, no sé dónde vendrá esa creencia. Pero sí que es verdad que como una parte mía, parece que le gustaría más que una cuidadora fuera una chica. Una parte mía. Yo también te digo, en esa aplicación yo pondría él, me da igual. Seguro. ¿Sabes? Pero no sé. O sea, ese seco está. A veces nos afectan esos sexos, ¿sabes? Sin quererlo. Claro, yo a mí me sirve cuando noto alguna cosa así empezar a preguntarme por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, hasta que llegue un punto en el que me doy cuenta de que es meramente una estupidez. Claro. A lo mejor también son cosas personales, como yo siempre he estado mucho más unido a mi tía, no tenía una referencia paterna clara, ¿sabes lo que te digo? O sea, a lo mejor ni siquiera es eso. Pero además, o sea, es como, teniendo en cuenta que un hombre y una mujer que se abocan a ese empleo, siendo que a las dos personas claramente les interesa más cuidar de niños que hacer cualquier otra tarea, teniendo en cuenta que un pederasta puede estar en el cuerpo de una mujer o en el cuerpo de un hombre. No, claro. Sí, sí, ya te digo que no me pita por ahí. Si mi hijo va a tener la mala suerte de ser abusado sexualmente por un adulto que esperaría que nunca ocurriera, da igual, o sea, no voy a poder controlarlo en función del sexo o de quién contrate. Lo sé. Tendré que controlarlo en función de otros factores. No es por la pedofilia, no me pita por ahí. No sé, simplemente creo como que lo haría mejor. O sea, mi mente inconsciente dice eso. La chica lo va a hacer mejor. Aunque luego la mente consciente de Danas dice, pero por favor, ¿qué burra estás diciendo? Por favor, espabila, ¿sabes? Pero sí consciente de que está ahí. O sea, a lo mejor a muchos en el chat también nos pasa y no creo que sea malo. Lo bueno es por lo menos dando cuenta de esas cosas, ¿no? Obvio, sí, es el primer paso para cambiarlo. Y la otra anécdotante que se me olvide. Es que en otro lugar, en el campamento de verano donde yo trabajaba en Estados Unidos, que trabajé varios años, tenían una cosa que se llamaba la regla de tres. La regla de tres consiste en que si un nene quiere ir al baño o si un nene quiere ir a hacer cualquier cosa, tiene que ir a buscar algo, tiene que ir al baño, tiene que le dio hambre y quiere ir a buscar una mandarina, lo que sea, siempre tienen que ir de a tres. Da igual si son dos monitores y un niño o dos niños y un monitor, pero siempre tiene que ver a alguien ejerciendo testigo. Entonces, en mi grupo, una niña quería ir al baño, yo tenía que decir, ¿alguien más quiere ir al baño? ¿Quién quiere ser compi de baño? Y si alguna nena quería ir al baño, me llevaba a dos nenas y si no, una de las monitores tenía que venir conmigo a llevar a la niña al baño. No mala idea. Es una buena medida porque es igual para todos. Ahora, había sesgo, había sesgo. El último año que yo laburé ahí, que por suerte me enteré el último año de que eso era ahí porque yo no tenía relación, o sea, los grupos de nenas tenían monitoras mujeres y los grupos de nenes monitores hombres y generalmente no interactuábamos porque no nos cruzábamos en los grupos. Entonces, el último año, en la escena que se hace de fin de año, no sé qué, con todo el personal, me entero que los grupos de varones tenían una norma que nosotras no. Los monitores varones no se podían subir a niños a la falda. Las mujeres sí. A la falda. ¿Qué significa eso? Acá encima, UPA. ¿Ah? ¿En serio? O sea, nosotras podíamos tener una niña UPA y ellos no. ¿Qué dice? ¿En serio? Me parece muy fuerte. O sea, me parece un gesto... Es muy fuerte. Me parece un gesto bastante inocente porque, vamos a ver, tú te pones al niño en la pierna, no te lo pones en el paquete, ¿sabes lo que te digo? O sea, no te está tocando nada, tú no le estás tocando nada al niño, estás tocando a tu pierna. Me van a decir, no, porque si hay un pederasta y se le para la pija, está bien, pero, o sea, ¿cuál es el problema? ¿En la sensación de pija o que hay un pederasta con tu hijo encima? Ya. Porque te digo que no impedís nada, ¿eh? Si hay un pederasta mujer, igualmente se va a calentar con tu hijo encima. Claro, es lo mismo. Dios. Madre mía. O sea, yo entendería que no te lo puedes poner encima del paquete, obviamente, pero en una chica también, o sea, lo que te digo, o sea, que se siente en la pierna, no que se te siente encima de las dos piernas, no, eso es raro, eso lo entiendo, obvio, pero chico y chica, y en la pierna es que me parece súper inocente. A la niña lo que les gustaba, mira, ahí se va a notar, porque encima estoy con falda, entonces se notan las dos, las piernas, a ver, acá, ahí. A las niñas lo que les gustaba era que uno se las uniera acá, se sentaran acá, y uno hiciera algo, porque se sentían como que montaban a caballo. Claro. Bueno, eso los varones no lo podían hacer, los niños les decían, hacerme caballito, y los profesores se tenían que inventar una excusa. Qué fuerte. Qué fuerte. Muy fuerte, que yo todavía a día de hoy me acuerdo de esta. Cosas así, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Es que es muy heavy. Claro, es que todas esas pequeñas cosas son las que luego conforman los secos, y esos niños a lo mejor de mayor crecen como yo, viendo y pensando que una monitora va a ser mejor, porque a lo mejor es más enrollada, ¿sabes lo que te digo? Más cariñosa, más enrollada, y no, simplemente al monitor no lo dejaban ser cariñoso y enrollado. Exacto, o sea, a saber por qué motivo yo tendré ese seco, ¿sabes cuántas cosas habrán impactado que a lo mejor son por tonterías así? Qué triste. Sí, qué bueno. Qué fuerte.